Le va a pegar esa pilota a Alexi, le colga el segundo palo, ahí va Izquierdoz, está alertado, gol, 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 de boca para mí. Lo ha surtado porque no llegaba a empujarla, Mauro Zárate, sí apareció el venezolano después de que la bajara de cabeza, Lisandro López en 80, gana Boca 1 a 0. El gol es de hurtado porque la pelota no había superado la última línea, parecía que iba a ser por ese medio.